Soy la cifra y el estilo, surera por excelencia, entradora en la conciencia acomodada de dos filos. Soy el bocado de pavilo que sujeta al redomón, mate amargo chicharrón, soy verso del viejo pancho, yo soy alero de rancho hecho de paja y terror. Soy malambo escovellao a nuestra usanza surera, yo soy el pial puerta afuera con tres rollos de volcán. Soy presente, soy pasado, yo soy lo que debo ser, y canto sin más placer que haber nacido Argentina. Soy la calandria que trina con corazón de mujer. Muchísimas gracias. Emocionada como corresponde. Los dedos a veces no obedecen. Y a veces también las palabras. Hemos querido mucho, muchísimo, y seguimos amando mucho a Alfredo Zeta Rosa. Entonces, ¿qué mejor que esta canción, ofrecerle esta canción de Don Atahualpa, a donde se habla de la íntima y profunda comunión de hombre y guitarra? Dice por ahí el maestro que la guitarra es un instrumento que se toca apretado en el corazón. Claro, hay otros, pero no tanto, no tanto. Acá hay una opresión, una cosa de transmitirse temblores y sudores y estremecimientos y miedos y esperanzas. Y cómo no, si la madera después, con los años, va a ir guardando todas esas vivencias de su dueño, de su cantor, de su guitarrista. ¿Por qué entonces, cómo no, preguntar a la guitarra, cuando la pregunta es más que una metáfora? Cuando la noche se hace larga, a Alfredo se le hizo larga la noche y a nosotros se nos está haciendo larga la noche. Tarda el amanecer. Pero preguntémosle a ella. A lo mejor nos da una esperanza. Buscando un rayo de luz ¿Por qué la noche es tan larga? Guitarra, dímelo tú Los hombres son dioses muertos de un templo ya derrumbado. Los hombres son dioses muertos de un templo ya derrumbado. Ni sus sueños se salvaron, solo una sombra ha quedado. Y pasó la madrugada buscando un rayo de luz. Por qué la noche es tan larga, guitarra, dímelo tú Decíamos de las noches que tardan en traernos el amanecer. Y eso nos está pasando, claro que sí. Y entonces nos acordamos de aquel arbolito cantado por un oriental, primero en versos, don Romildo Rizo. Don Romildo Rizo, en las mocedades de don Atahualpa eran muy amigos. Don Romildo era hombre mayor. Jugaban al ajedrez juntos. Y don Romildo en esa época tenía un molino yerbatero en Rosario. Se juntaban a jugar al ajedrez y mientras pensaban la jugada, cuenta que don Romildo le deslizaba un papelito en el bolsillo a Atahualpa. Y era decir, sin decirlo, póngale música. Y así nacieron los ejes de mi carreta, canción de los horneros. Y esta canción y otras muchas, bellísimas, que vamos a cantar ahora. Como pasa con el cancionero de fondo hernandiano, la cosa que habla de una cosa y además significa otra más. Acá se está hablando de un árbol, pero todos sabemos que se está hablando de un hombre. Y por qué no, queridos compatriotas y queridos orientales presentes esta noche, por qué no florecer en medio del dolor. Claro que sí. Eso estamos haciendo ahora, esta noche, en homenaje a Alfredo. Estamos floreciendo. Hay un arombo nacido en la grieta de una piedra. Parece que la rompió, va a salir de adentro de ella. Parece que la rompió, va a salir de adentro de ella. Está en un alto pelado, no tiene ni un yuyo cerca. Viéndolo, solo y florido, tú y tú el monte lo envidia. Lo miran a la distancia, árboles y enredaderas, diciéndose con rencor, pa' uno solo, cuánta tierra. Salud, plata y alegría, tú y tú al arombo le suebra. Salud, plata y alegría, tú y tú al arombo le suebra. Así, según, ven los demás, ven del lugar que no observan. Pero hay que dir y fijarse, como lo estruja la piedra. Fijarse que es un martirio la vida que le envidia. En ese rajón el árbol nació, por su mala estrella. Y en vez de morirse triste, se hace flore de sus penas. Como no tiene reparo, tú y todos los vientos le pegan. Como no tiene reparo, tú y todos los vientos le pegan. Las heladas lo castigan, el agua pasa y no se queda. Ancina vive el aroma, sin que ninguno lo sepa. Con su poquito de orgullo, porque es justo que lo tenga. Pero con el alma tan linda, que no le brota una queja. Y en vez de morirse triste, se hace flore de sus penas. Eso habrían de envidiarle los otros, si lo supieran.